¿Para qué las palabras si no siempre hay que decir? ¿Cuándo estás en mis pensamientos? ¿Para qué relatarte lo que siento yo por ti? Si te llevo como aire lleva al viento Y te preguntarás Si soy tuya o si mi amor es fuerte Pero para quererte no necesito una razón Solo sé que se siente tan calientito en mi corazón Como cuando amanece Y el rocillo del sol ¿Para qué descripciones si tal vez no se explica ¿Cómo llegaste aquí hasta adentro? ¿Para qué confusiones, decepciones y demás? Si te llevo y te has vuelto mi sustento Y te preguntarás Si eres mí Si tu amor es suficiente Pero para quererte Pero para quererte no necesito una razón Solo sé que se siente tan calientito en mi corazón Como cuando amanece Como cuando amanece Y el rocillo del sol Y el rocillo del sol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.